912, 912 Y mi compa Nicolás Ya no pudo contestarlo Cazcajos de alto calibre Vidrio a mitad de la puerta El puente de tierra blanca De nueva cuenta se mienta Ahí así se murió Mi amigo Nicolás Mesa Se sabe que le temían Por eso lo aseguraron Porque él jalaba el gatillo En ráfaga y pausado Con muy buena puntería Por ahí dejó demostrado El dinero de por medio Cuántas vidas se han cegado A veces porque lo cobras A veces por no pagarlo Pero lo del companico Ahí se las van a ir cobrando Ni tiempo de despedirme De mi madre y mis hermanos A ti Santiago te encargo Mis hijos lo más sagrado Yo estoy junto con mi padre Inés Atalo y Eduardo Un domingo a modesta encontré Por las calles lucidas de Iguala Y me dijo me vine a pasear En un tren desde Tepecala Ay modesta tan linda y hermosa Ella a mí me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo mañana me voy Por las señas que te doy a dar A mi casa debes de encontrarla En el tren de un barandal de acero Y un letrero de modesta yala Otro día por la mañana Vino el tren y modesta se fue Era un carro veloz por la vía Yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tepecala Lo primero que voy encontrando Un letrero de modesta yala En los marcos que tenía la puerta Ahí estaba modesta sentada Rancherito para donde vas Soy la misma que viste en Iguala Ella misma pronunció a su padre Con muchísima amabilidad Hay tu nombre que busca trabajo Dile a ese hombre que pase pa' dentro Sus pasiones quiero conocer Porque hay hombres que buscan trabajo Donde ven una linda mujer Soy un pobre que vengo de lejos Vivo errante como un pasajero Mi camisa es de manta rayada Mis guaraches de tres agujeros Con tres días que estuve en su casa Ella misma me robó la existencia Y modesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia Su sediento piadurango El viento testigo fue Se derribó una avioneta Murieron cinco a la vez Acabados los hallaron Nadie lo podía creer Murieron las ilusiones Y metas de cada quien Dejaron buenos recuerdos Y amigos de buena ley La reina entopía Durango Ya no la pudieron ver Siempre de apretón de mano Sonriente el compá Ramón Con el estilo amistoso Mucho mundo conoció En bromas y borracheras Como nos amaneció Cantando con gran tristeza Despedimos a Ramón De Chihuahua y Sinaloa La gente lo acompañó En general la familia Y Felipe los lloró De luto están estos ranchos Chombiago y Sinaloa Y Martín Abasco Gil Y al presidió Ramón Al madroño el compa Sherry Y Chuyito allá limón Adiós compadre Adiós compadre toca yo También los hermanos de él Romaldo, José y Esteban A mi compa Cruz también A mi esposa y a mis hijos Nunca los volveré a ver Música Se fue Música Al clarear el alba Por el camino Bañada en llanto Música Y yo Que la quiero tanto Lleno de orgullo La vi partir Así Con mis propias manos Cabe la tumba Del alma mía Música No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería Música Me vi En sus negros ojos Y al verme en ellos Sentí la muerte Música Tal vez Ya cambió Ya cambió Su suerte La mala suerte Que yo le di Música Así Música Con mis propias manos Música Abre la tumba Abre la tumba Del alma mía Música No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería Música No más Por ser tan cobarde Por no decirle Por no decirle Que la quería Música 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 Para un hombre Cozaltejo Estoy cantando El corrido Música Porque sé que lo merece Y quiere escucharlo en vivo Con sus amigos tomando Música Música En su ranchito Querido Música Este va pal Compá Tony Y Félix Es su apellido Música Música Como no tiene problemas Digo el nombre De mi amigo Sé que trabaja Derecho Música Música No cuenta Con enemigos Música Le pasó algo doloroso No se lo desea A nadie Música Música Cuando estaba Muy pequeño Que se le muere Su madre Son golpes Duros Mi amigo Música Tiene uno Que resignarse Música Ya no más Creció tantito Y agarró su camino Música Y se cruzó la frontera Con sus hermanos queridos Los consejos Los consejos De su padre Música Música Los dieron Por buen camino Música Quiero que toquen Canelos Los Cervantes Son la banda Música Canten el prieto Crispín Y el de José Barrasa De lo que quieran Tomar Música Aquí hay cerveza Voy a pegarme Voy a pegarme Un descanso A mi México Querido Música Con mi viejito Querido Música 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 Voy a ver Voy a ver A Lucerito A la hacienda De dolores Música Soy dueño De sus ojitos Y también De sus amores Voy a ver A Lucerito Reina De todas Las flores Música Música En sí En mi alpatas Blancas Mi caballo Bailador Música Me voy a traer Enancas A la dueña De mi amor En sí En mi alpatas Blancas Mi caballo Bailador Música 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 Todos quieren Con Lucero Música Pero Lucerito Es mía Música Si se meten A lo ajeno Yo no sé Ni lo que haría La traigo En mis pensamientos Música En la noche Y en el día Música Paseándome Por el río Una tarde La encontré Música Ella lavaba Su ropa Cuando yo me le acerqué Les juro que aquel instante Yo nunca lo olvidaré Música Música Todos quieren con Lucero Música Pero Lucerito Es mía Música Si se meten A lo ajeno Yo no sé Ni lo que haría La traigo En mis pensamientos Música En la noche Y en el día Música 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 Que compongan Los canelos Un corrido Alcatrín Un caballo Muy bonito Santiago Lo quiere oír Fue su dueño Y su jinete Y su jinete Bailándolo Era feliz Música Música Hasta Phoenix Arizona A Santiago Le llamaron Que el caballo Consentido Se encontraba Agonizando Se trasladó Se trasladó A Culiacán Pero no pudo Salvarlo Música Con el rostro De tristeza A su clip Acariciaba Él le dio Su sepultura Como nadie Como nadie Lo esperaba Por ahí Supe Que hasta un cura Le llevó Pa' que rezara Música Que remodel en el rancho Y que le cambien de nombre Que le pongan Que le pongan El catrín Así lo pidió Aquel hombre En la entrada Bien plasmado Como una estampilla Al sobre Música El delirio De Santiago De Santiago Son mujeres Y caballos Convive con sus amigos Se pasea en buenos carros Con los vidrios Siempre duros Por si quieren traicionarlo Música Al vino en silla La ganda Tu loreto Al calcetín Que se traigan Una banda Pa' recordar Al catrín Y que toquen El corrido Santiago Lo quiere oír Música 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 Borrachera 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 Con la camisa De fuera Es buena compañera Música Música Pa' curar El mal de amores Pa' callar Los habladores Música 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 Alrededores Música Música Que bonitas Que bonitas Las praderas Las praderas Con sus flores Música De mañana Son muy bellas Cuando aspiro Sus olores Y de noche Son mejores Música Música Pa' brindar La salud De ellas Pa' calmarme Mis calores Música Empujándome Botellas Música Música Si murmuran Si murmuran Que me duran Que me duran Si murmuran Música Música Si las copas Que emborrachan Son las mismas Que me curan Que me importan Dar borracho Música Música Si murmuran Copas Se los dice Un buen Muchacho Música Que siga La voz Borrachera Música 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 Porque los amigos No vienen compadre Van grabados en un bonito Recuerdo del corazón Hasta el menos Hasta el menos arriba compadre El ingeniero dice Música Música Una violeta Rolpía los cielos Música Y ella viajaba Su esposa Y el ingeniero Música Música De un beso no de ellos Salieron contentos Porque a su tierra Volvería de nuevo Música Música Vamos María Que me hagas compañía Música Música A comer frijoles Tal vez me hagas tortillas Música Música Y esas sábados Que muy ricas te salían Y un pedazo de queso Para recordar esos días Música Los suertes vientos Se le pidieron Música Como una bala jugada Del destino traicionero Música Música Y iban a pensar Que la muerte iba con ellos Y antes de utilizar La violeta cayó al suelo Música 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 Si el acto el gorillo la testiga de los hechos Que alegría, tristeza que alvió ese momento Que noticia tan grande y muy fea de su ser Se siente su ausencia tan bien el silencio Pero en los negocios no hay duda de eso Al tratar a la gente te dirijas con respeto Lo dejo en la escuela pero sin maestro Yo no tuve de una para ser el ingeniero Pa' tu despedida la lota de una bala Con canciones que ustedes las fiestas le alegraban Cantaban canciones, cantaban corridos Que suelen los dos vicios pa' despedir a un amigo Dos vicios tengo en la vida No soy dinero ni fama Dos vicios hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lobos de un buen caballo Y la sacan de una dama